Muy buenos días seguidores de guardia nocturna gracias por conectarse en esta primera transmisión de mi recorrido por calles de la ciudad para llevarles lo más importante que surge en materia de seguridad en la metrópoli estoy transmitiendo en vivo desde el cruce de las avenidas Manuel Acuña y Juan Palomar y Arias en la colonia Monraz de Guadalajara en donde pues ocurre un fatal accidente el conductor de esta camioneta pick up lobo en color roja termina impactado contra un árbol y posiblemente prensado al interior de esta unidad desafortunadamente para médicos de Cruz Roja que acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios confirman la muerte de este conductor un hombre que extraoficialmente se maneja en una edad estimada a los treinta y cinco años se les conoce cuáles fueron las causas de terminar de esta manera con su unidad completamente desecha como pueden apreciar ustedes en las imágenes literalmente la camioneta se ha partido en dos el conductor queda insisto al interior prensado entre los fierros retorcidos y bueno pues ya pese a que al lugar acudieron bomberos y rescatistas de Guadalajara así como también paramédicos para atender a este hombre se confirma que ya no había nada por hacer su muerte habría sido prácticamente de manera instantánea repito el cruce de la avenida Manuel Acuña con la avenida Juan Palomar y Arias estamos en la colonia Monraz de Guadalajara donde el conductor de esta camioneta pick up lobo termina literalmente abrazado de este árbol derribando uno más parte de su follaje este hombre pues queda prensado al interior de esta camioneta insisto se desconocen los motivos que llevaron a este tripulante de la camioneta a terminar en estas condiciones lo cierto es que ya las autoridades han confirmado su deceso en el lugar se presume bueno pues el exceso de velocidad habría sido un factor importante para este percance sin embargo bueno pues serán los peritajes que hagan los elementos de la policía vial los que determinen cuáles fueron las circunstancias por las que este conductor terminó de esta manera todo ocurre insisto sobre la avenida Manuel Acuña cruce con Juan Palomar y Arias estamos en la colonia Monraz en donde bueno pues este conductor que al parecer circulaba por la unidad Manuel Acuña en sentido de el poniente hacia el oriente termina de esta manera literalmente su camioneta partida en dos el impacto como pueden apreciar en las imágenes pues deja la unidad convertida literalmente a chatarra hay por la rúa bastantes autopartes regadas en el lugar este hombre no ha sido identificado todavía repito la camioneta es una por lobo en color roca de las cuales no tenemos todavía datos de la matrícula quien queda muerto al interior de esta unidad es un hombre de edad estimada a los 35 años corroborado así por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que acudieron para prestarle las primeras atenciones sin embargo ya no hubo más que hacer a su arribo esta persona ya no contaba con signos vitales tome precauciones si bien es cierto ya es de madrugada y el tránsito es mucho menor esta avenida Manuel Acuña a la altura de Juan Palomar y Arias permanece cerrada en su totalidad ambos carriles ambos sentidos están ya cerrados mientras que bueno pues arriba al lugar personal forense agentes de ministerio público para comenzar con las indagatorias y proceder después a la extracción de el cadáver de esta persona para que pueda ser finalmente llevado hasta la morgue de la ciudad donde se espera pueda ser identificado por su familia repito es Manuel Acuña la realidad se encuentra completamente cerrada cruces con Palomar y Arias estamos en la colonia Monraz y pueden apreciar las imágenes acerco un poco en la cámara para que puedan apreciar pues como es que esta unidad queda prácticamente irreconocible después del fuerte impacto que se da con este árbol el cual termina pues derribando parte de su follaje e incrustado en uno más como pueden ver ustedes en las imágenes y aquí las autoridades haciendo el acordonamiento respectivo les repito la avenida Manuel Acuña está completamente cerrada en ambos sentidos para que tomen rutas alternas José María Vigil podría ser una de ellas y bueno pues para que puedan tomar sus previsiones y no circular por aquí porque la vía está completamente cerrada les recuerdo la invitación para que hoy en punto de las 10 de la mañana nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Velletti donde van a poder encontrar un resumen amplio de esta movida guardia nocturna y compañera mi compañero Quetzal Vargas y tu servidor Bruno Maciel continuamos por calle de la ciudad para llevarles lo más importante que surge en materia de seguridad gracias por el favor de su atención continúen por favor pendientes de nuestras historias preliminares y próximas transmisiones en vivo yo soy tu servidor Armas y gracias por el favor de su atención muy buenas noches y ah y Gracias por ver el video